No quiero que en tus momentos de dolor Recuerde lo que sufrí por tu traición Ya todo terminó, no tengo sed ni rencor Es mi deseo que halles la dicha en otro amor Llorar no puedo más porque todo mi llanto Perdí con mi dolor cuando supe que un día Mira a quién salió amor, te estabas olvidando Que te ibas a casar, que ya no me amabas, que no me querías Y luego me alejé de ti para no verte Herido de dolor y loco por los celos Pensé, sería mejor buscar en ti la muerte Más todo, pues no tengas miedo Pues ya no te quiero Más todo, pues ya no te quiero Más todo, pues ya no te quiero Más todo, pues ya no te quiero Y luego me alejé de ti para no verte Más todo, pues ya no te quiero Pues ya no te quiero Pues ya no te quiero Pues ya no te quiero